Por la calle la muralla pasaba usted, y yo con sombrero en mano la saludé. Volvió la cara sin responder, ¡Ay, Carolina, mulata linda, cuánto desde! ¡Ay, Carolina, mulata linda, cuánto desde! Por la calle la muralla pasaba usted, y yo con sombrero en mano la saludé. Volvió la cara sin responder, ¡Ay, Carolina, mulata linda, cuánto desde! ¡Ay, Carolina, mulata linda, cuánto desde! Yo quiero verte otra vez, sí, sí, como ayer tarde te vi, te vi, con patas blancas de vida y sombrilla carmesí. Yo quiero verte otra vez, sí, sí, como ayer tarde te vi, te vi, con sombrilla coloreada y traje carmesí. ¡Carolina, mulata linda, cuánto desde! ¡Carolina, mulata linda, cuánto desde! ¡Gracias!